En la elección del próximo 2 de junio, Consulta Mitofsky pronosticó baja participación de los ciudadanos en las urnas para elegir al nuevo gobernador de Puebla, dado que en el año 2018 solo el 46% del padrón electoral votó por la gubernatura. La encuestadora que dirige Roy Campos publicó gráficas de la participación de los votantes en la pasada elección e informó que en aquella ocasión el 68% del padrón votó en Puebla, pero solo el 46% lo hizo por gobernador, por lo cual estimó que la participación se abaja en los comicios del domingo 2 de junio, cuando se elegirá a uno de los tres candidatos a Casa Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de la coalición Juntos Haremos Historia, Enrique Cárdenas Sánchez, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y Alberto Jiménez Merino, del PRI. Pero, ¿por qué será importante salir a votar en los próximos comicios? ¿Para tener un gobierno que nos apoye en cuanto a nuestras necesidades? Claro que sí, pues es importante para elegir a quien nos va a dirigir, ¿sí? Es importante que hay que escoger a nuestras autoridades desde luego. Pues hay que ver si realmente nuestro voto lo toman en cuenta, porque luego a veces ya está todo esto manipulado, ya está establecido y dicen, pues tal. Es nuestro derecho y participar con un granito de arena a ver si realmente gana nuestro candidato por el cual vamos a votar. Porque si no votamos, no, ahora sí que los presidentes no también nos apoyan y todo eso, así es, así es. Importante para ejercer nuestra derecha, para que gobiernen los que uno quiere. Los datos publicados por Consulta Mitowski señalan que en 1992 votó el 50.1% de poblanos. En 1994 lo hizo el 74%, en el año 98 el 55%, en el año 2000 el 62.6% del padrón electoral, mientras que en el 2012 votaron 63.3% de poblanos. En 2016 emitieron su voto el 44.6% y en el 2018 el 68.3% del padrón electoral. Además de la elección de gobernador, habrá comicios extraordinarios en los ayuntamientos de Aguazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Santa Clara Ocoyucan y Tepejuma, debido a que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la nulidad. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.